¿Qué olor? ¡Ah, no hay rio a la donna! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con eso? Gíralo. ¿Tú sabes hacer? ¿Y me da una notación que tú sabes? A tu tiempo. A tu tiempo. Punturo no se lo mataron, pero no lo puedo hacer. Aceptando que es ahí por eso, pero en eso la fe. Pero también dice la... ¡Shot! ¡Sí, sí, aplausos! ¡Sí, aplausos! ¡Sí, aplausos! ¡Sí, aplausos! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!